¡Muy buenos días! A todos y a todas. Creo que tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Los que tengan que hacer la cuarentena, van a terminar la cuarentena. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es HDP. Vamos a hablar de política en esta media hora. Se viene una lección general de la provincia de Santa Fe. De conocer detalles de cómo y de qué manera vamos a ir, cómo han quedado en definitiva las listas en la provincia. Y también hablar de los 24 años del Hospital de Niño, una institución señera en la ciudad de Santa Fe. El único hospital que se trasladó dos veces en su historia. Si usted tiene un problema que no sabe bien qué tiene que votar, la próxima no es provincial, es nacional. Son las PASO nacionales donde vamos a elegir candidatos a diputados nacionales, presidentes, entre otras cuestiones. Así que presta atención porque Pablo Ayala, que es el secretario electoral, vino a hablar del comicio que vamos a tener ya para definir gobernador, por ejemplo, en septiembre próximo. Arrancamos, HDP. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, Kini, seis. Amfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Amfestram, tu mutual más cerca. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Entre todos, hacemos una ciudad más limpia. En casa, separá residuos y respetá días y horarios de recolección de tu barrio. Con el compromiso de todos, vamos por una ciudad más limpia y verde. Estamos haciendo una ciudad mejor. Santa Fe Capital. La ciudad más limpia y verde. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini, 6. Consejo Municipal de Santa Fe. 150 años. El Consejo de todas las voces. Primero lo que hablemos de política que vamos a hacer con Pablo Ayala, es el secretario electoral de la provincia de Santa Fe. Pablo, gracias por estar acá. Son bastante nuevos, digamos, en el rubro también, ¿no? Porque, ¿cuántas elecciones tenés? Bueno, primero gracias por la invitación. Estás la tercera elección. Primero la 2021, tuvimos Paso y General. Sí. Luego tuvimos Avellaneda, Paso y General. Y está la 2023. Elecciones generales en septiembre. Venimos de unas Paso. ¿Donde el sistema más o menos funcionó o me parece a mí? No, sí, funcionó bien. Nosotros estamos muy conformes con todo el trabajo que se realizó, tanto en toda la logística electoral. Y, bueno, también estamos muy conformes con cómo resultó tanto el escrutinio provisorio como el escrutinio definitivo. Obviamente siempre hay cuestiones para mejorar. Obviamente la elección de Paso siempre tiene un volumen mucho más grande porque son primarias de internas que se resuelven, donde hay muchos más candidatos. O sea, la que viene es más simple. Sí, claro. Logísticamente es mucho más simple. Ya al ver las boletas uno se da cuenta. Yo hoy verificaba los certificados de escrutinio. Pasamos de 52 renglones, 5 páginas, a 12 renglones en una página oficio en la Ciudad de Santa Fe. Todo se simplifica. La actividad de los presidentes de mesa en el escrutinio provisorio, el escrutinio que se da en la escuela. Es mucho más sencillo. No es lo mismo hacer un escrutinio y contar boletas de 4 candidatos que en 50 candidatos, donde hay que mostrarla a los fiscales. Se demora todo el proceso. Completar la documentación, que es muy importante. Nosotros siempre en las capacitaciones le decimos a las autoridades de mesa que no hay ningún apuro en realizar la actividad. Obviamente están cansados. Necesitamos que la documentación surja de manera correcta porque después se usa para escrutinio definitivo. Y esto implica también que vamos a tener un escrutinio provisorio de la General es mucho más rápido. ¿Te animás a decir cuántas horas se puede llegar a bajar? ¿A qué hora puede haber resultado? No me gusta dar proyecciones de horarios, pero sí es mucho más rápido. Nosotros recordemos que en la PASO, a 18 y 45, ya teníamos los primeros telegramas cargados. De distritos muy pequeños. Obviamente en esta instancia, donde las boletas y la cantidad de candidatos se agiliza mucho, la transmisión de esos documentos, de los telegramas, va a ser mucho más rápido. Y la carga en el centro de carga, recordemos que nosotros tenemos dos centros de carga, uno en Rosario y uno en Santa Fe. Si bien la carga es en forma en espejo, en simultáneo el mismo telegrama ingresa por los dos lugares, mucho más rápido todo el proceso de contabilización, con lo cual va a redundar que la información fluya más rápido. Ahora vamos a una PASO nacional, donde el sistema cambia, vamos a tener la antigua boleta pegada, la boleta larga, digamos. Boleta partidaria. Boleta partidaria. Donde, digamos, obviamente tenemos la diferencia de la boleta única en la provincia de Santa Fe. Cuando uno mira la boleta única, esa por ejemplo de Consejales en Rosario, que tuvo 50 y pico candidatos, y cuando uno mira la mesa, donde va a tener casi 50 boletas nacionales aquí, ¿con qué te quedás? ¿Con cuál...? Porque parece un exceso en ambas cosas, ¿no? Sí, yo creo que hay que trabajar y que discutirse la actividad de los legisladores provinciales, de ver algún tipo de modificación. Si bien siempre partamos la base que es una interna partidaria, y los frentes electorales tendrían que buscar algún mecanismo de ordenar un poco la participación dentro de cada partido, sino nosotros como tribunal no podemos inmiscuirnos en la vida interna de los partidos. Pero sí, hay cuestiones de organizar. Nosotros, por ejemplo, en Villa de Valor Galvez, había un frente electoral donde tenía 19 candidatos aconsejales dentro de la interna. ¿Dentro de un partido? Sí, una atomización de candidaturas muy importante, con lo cual uno termina viendo que cada uno en una ciudad saca 200 votos en una lista, 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 200 votos en la otra. ¿Vos te mostrás partidario de limitar ahí en la interna algún número? No sé limitar, pero habría que hacer un tipo de ordenamiento. Los partidos políticos necesitarían ordenar sus candidaturas en vista del proceso de paso. ¿Y más allá de eso, la boleta única, crees que sigue reafirmándose como sistema? ¿Hay que modificar sobre eso o hay que ir para otro? ¿Cuál es tu opinión? Es uno de los tantos sistemas electorales. La boleta partidaria es un sistema que me gusta, me gusta también la boleta única. Uno está acostumbrado ya en Santa Fe, en 2011 venimos votando como boleta única. Obviamente yo entiendo que hay que hacer algunos tipos de modificaciones. Quizás discutir el sistema una vez pasada la elección general de paso, habría que quizás modificar, ya mirar un sistema de boleta única, propiamente dicho, como tiene Córdoba, es una de las opciones. Pero bueno, será tarea de los legisladores poder discutir esto en la próxima legislatura. El punto central de Córdoba es que da la posibilidad de votar a un partido completo. Ese sería el punto central. Exactamente, pero tenemos una diferencia con Córdoba en el sistema de primaria. Nosotros tenemos primarias abiertas, pasos, y ellos las candidaturas lo definen los partidos políticos, en un esquema más cerrado. Por eso tienen una única boleta, porque ellos, si lo comparamos, no tendrían las pasos, directamente van a una general. Entonces, ahí es la diferencia del sistema electoral que tenemos con Córdoba. Pero podemos ir a un sistema mixto, mantener el sistema de Santa Fe, de primarias abiertas, boleta única por categoría, y una vez definidas los candidatos en la paso, se podría mirar un sistema de boleta única como tiene Córdoba. Ahora, ya el hecho de que sea un sistema, a ver, si se quiere engorroso o poco prolijo, no significa que sea inseguro, digamos. La voluntad del electorado está reflejada finalmente ahí. Sí, sí, ambos sistemas son incuestionables, desde el lado de la punta de la transparencia. La única diferencia, bueno, que la boleta en el sistema nacional la proveen los partidos políticos, son los encargados de hacer llegar la boleta. Muchas veces hablamos, escuchamos tradicionalmente, del robo de boletas, algo que tiene, pero en realidad son los partidos políticos los encargados de hacer llegar las boletas. Nosotros tenemos otro sistema distinto, la boleta... El Estado garantiza, digamos. El Estado garantiza que la boleta de todos los candidatos, la boleta con el contingente de todos los candidatos, esté en el inicio de la jornada electoral. Obviamente nosotros tenemos un sistema que diseñamos la boleta a nosotros, la imprimimos y la hacemos llegar a cada local de votación, a cada mes a nosotros. Nación es distinto porque Nación financia las boletas a los partidos políticos, son los partidos políticos los que deben hacer llegar las boletas a la establecimiento. Obviamente tienen una instancia previa de entregar el correo, ese sistema para garantizarse, pero no todos los partidos deben salvarse. Pablo, en lo que generalmente se comenta, como echar la ley, echar la trampa, aquellos que intentan comprar votos, el mecanismo ahora con la boleta única de sacar fotos al voto y después cobrarlo, ¿han llegado denuncias al tribunal? ¿Han tenido constatación de algo de esto? No, nosotros no hemos tenido denuncias. Sí, en el 2021 tuvimos un caso en el departamento de San Justo, que lo tratamos, se remitieron las actuaciones del Ministerio Público, en su momento quedó abstracta porque el denunciante fue realmente terminado ganando, hubo todo un proceso que se dio. Nosotros siempre reforzamos con las prohibiciones, están en los carteles de prohibiciones que enviamos del uso de teléfonos celulares, en los manuales, en las capacitaciones, se explica que está prohibido el uso de teléfonos celulares dentro de los box de votación, y para esta elección, ya hemos mandado a imprimir carteles propiamente dichos, van a tres, que van a estar en todas las mesas, recordando la prohibición. No se puede entrar con el celular al box de votación. Sí, no se puede usar el teléfono al box de votación. Uno no le puede, el presidente de mesa, prohibir que uno tenga... No puede, no tenga una requisa, digamos. Obviamente, o dejarlo, como algunos planteaban, dejarlo del teléfono arriba de la mesa. Claro, ¿qué pasa si ve que alguien está sacando una foto al voto que está marcando? El presidente de mesa automáticamente tiene que informarle del comando electoral, que está dentro del comando electoral, que es la policía que está, obviamente se inicia una causa, obviamente una denuncia, y ese elector va a ser impugnado. Pablo, en algún momento del proceso de las PASO, se convocó a las autoras de mesa y en buena medida renunciaron. ¿Preocupa eso, digamos, ante la elección general que se viene, o es un elemento de preocupación para quienes tienen que armar el comicio? Siempre el tema de autoridades de mesa es un tema crítico. Nosotros, en la primera convocatoria, siempre lo hicimos en base a docentes, y seguimos haciendo las convocatorias en base a docentes, porque tenemos, a través de Ministerio de Educación, tenemos un contacto más fluido. Nosotros enviamos los telegramas de convocatoria por correo argentino, tal cual indica la ley. Luego, a partir de este año, se hemos intensificado, a través de los correos electrónicos oficiales de Ministerio de Educación, hacer llegar también el mismo telegrama que llega en forma física, hacerlo en forma virtual, y hemos habilitado también el registro de voluntarios. Obviamente, siempre es un desafío, siempre se trabaja. Hemos creado un sistema este año de confirmación de autoridades. Ahora, para la elección general, vamos a reconfirmar las autoridades que efectivamente prestaron servicio en las PASO, y vamos a hacer nuevas designaciones. Pero siempre se corremos hasta el último momento. Y son los jefes locales que realmente terminan garantizando la asistencia de todas las mesas. ¿El monto a pagar en las generales va a ser el mismo de las PASO? Sí, sí. 15.000 pesos las autoridades de mesa, 20.000 los jefes de locales. ¿Llegarán pagos los que ya participaron de las primarias? Hemos remitido ya los listados. Obviamente, eso tiene un proceso administrativo que se lleva. Una vez que termina la jornada de votación, los jefes locales nos remiten al tribunal toda la información de quiénes fueron certificando, quiénes fueron las autoridades de mesa. Eso se procesa, se mandan los archivos al Banco Provincia de Santa Fe, que es en que verifican que tengan cuenta. Y bueno, una vez que llegamos a información, que es un proceso de 15, 20 días, nosotros directamente se transfieren los pagos correspondientes. Pablo, gracias por estar acá. Gracias por estar un ratito con nosotros. Pablo Ayala es el secretario electoral de la provincia de Santa Fe. Pausa, ya venimos. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia, porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. La Municipalidad de Santa Fe sumó equipamiento para la limpieza de la ciudad. Esta inversión moderniza el sistema de limpieza urbana que brinda el municipio en conjunto con las empresas a cargo. Con el compromiso de todos, vamos por una ciudad más limpia y verde. Estamos haciendo una ciudad mejor. Santa Fe Capital. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. El Hospital del Niño Orlando Lassi está cumpliendo 24 años. Y bueno, generalmente es noticia, obviamente, por todos los casos, que cuando vamos a la prensa, si un menor sufrió algún accidente grave, alguna cuestión así. Pero también es interesante saber en qué anda el Hospital del Niño de Santa Fe. El director, gracias por visitarnos. Pablo, ¿cómo te va? Bien. Estos 24 años, por favor, ¿cómo los toma el hospital estos 24 años? ¿En qué anda el Hospital del Niño? Primero lo tomamos como un festejo, como cualquier aniversario. Un año más de vida. Un año más en el que el hospital puede mostrar un crecimiento, que es el que venimos haciendo en estos 24 años. Y proyectar un futuro con un presente que, si bien por la coyuntura económica y política y puntualmente en lo que es los problemas de salud pública y dentro de ella la pediatría, es el presente, pero estamos proyectando un futuro. De modo que contentos, felices de poder festejar, brindar por lo que el hospital creció, por lo que el hospital creció ediliciamente, creció en tecnología, creció institucionalmente, a pesar de haber tenido que ser refundado allá por 2013. Pablo, finales de la década del 90, la decisión de trasladarse del viejo hospital Gutiérrez y trasladarse del nuevo edificio. Si comparases hospital, aquel de los inicios donde está ubicado ahora, 20 años después, ¿cuánto ha crecido el hospital? Y ha crecido en manera exponencial en términos de tecnología, atención médica, calidad de atención y complejidad. Nos acompañó a este crecimiento lo edilicio, la infraestructura, que ya había sido dañada por la inundación de 2003. Y este es el presente, las obras que se están llevando adelante, que nos van a llevar a un hospital que no tiene techo para crecer. ¿Qué obras, por ejemplo? La nueva guardia, la guardia más en términos de números de presupuesto, la más importante, la guardia sobre la guardia en una planta alta, el nuevo servicio de oncohematología pediátrica, tan anhelado, tan necesitado fundamentalmente y tan querido, es un proyecto que data de 2009, esta gestión de gobierno entendió que eso debía tener acceso, digamos, al presupuesto, al financiamiento, y de esa manera se va a construir. Y después tenemos obras que no son menores, como la refacción y la ampliación de quirófano, para sumar quirófanos, para sumar áreas de endoscopía, y fundamentalmente en esa ampliación, el lugar para el angiógrafo, para cerrar el círculo de lo que es hoy el programa de cardiopatías congénitas, con cirugías y con resolución por hemodinámica. ¿Qué se están haciendo en Santa Fe con especialistas de Garrahan? Estamos, el hospital está en un programa de formación nacional, con un gran aporte de financiamiento del gobierno provincial, en un programa de formación. El hospital es centro referente y centro tratante de cardiopatías congénitas desde 2008, con una categoría que era de baja complejidad por las prestaciones que uno podía brindar, por errores compartidos, se perdió la categoría, se recuperó con un compromiso de trabajo y con un proyecto de gestión a futuro. En eso estamos. El hospital recuperó la categoría, volvió a hacer cirugías y aparte de hacer diagnóstico. Estamos con este equipo que es nada más y nada menos que es el jefe de cirugía del Hospital Garrahan y de Fundación Favaloro, que está formando a profesionales en el hospital. Y dentro de ese marco de formación, el hospital está becando a una cirujana santafesina que está haciendo la especialidad y que en los próximos dos años va a retornar al hospital como cirujana cardiovascular del hospital, al mismo tiempo que ya becamos a una terapista para hacer recuperación cardiovascular post quirúrgica. Y en septiembre está yéndose otro terapista, va a ser el segundo recuperador que vamos a formar, y está yendo una médica ya formada en Garrahan, una cardióloga infantil que va a hacer una super especialización y que será para nosotros cuando ella retorne la especialidad, la subespecialidad número 33, que es la imaginología en cardiología infantil. Pablo, generalmente la idea de la gente está que en Buenos Aires está lo mejor, de la medicina y de tantas cosas, ¿no? Pero allí hay que ir a Buenos Aires, mencionaba algunas clínicas muy importantes. ¿Cómo está el Alacia respecto al escenario nacional en cuanto a la calidad de medicina? Estamos en un primer nivel. Nuestros profesionales son de excelencia, con alta capacitación, de hecho muchos de ellos se han formado en el exterior, y otros viajan por el exterior dando conferencias, llevando sus conocimientos y sus técnicas, de modo que no digo no envidiarle nada a Buenos Aires, porque nosotros en alguna medida dependemos en el sentido de, tenemos las puertas abiertas, quiero decir, con el Hospital Garrahan, fundamentalmente para la capacitación y formación de nuestros especialistas. La gran mayoría de ellos se formó ahí, volvieron a Santa Fe, están trabajando en nuestra ciudad, jerarquizando la salud pública y jerarquizando, en nuestro caso, la pediatría, pero envidiarle, la verdad, estamos en camino a... Hoy no tenemos nada que envidiarle, si bien muchas de esas cosas se resuelven, algunas cosas de alta complejidad se resuelven en Buenos Aires. Me charlábamos días pasados y me llamaba la atención esta situación de que el Hospital Niño es referente y que de acá hacia el norte del país, sobre todo, Centro Norte, que vienen pacientes de otras provincias, como cuáles al Hospital Niño atenderse o a solucionar problemas graves. Ese es otro de los crecimientos que hemos tenido en estos 24 años. El hospital se fundó y se empezó a funcionar donde está emplazado hoy, como referente del Centro Norte de la provincia. Pero progresivamente, al aumentar la complejidad y la calidad de atención, fue recibiendo pacientes de provincias vecinas, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Entre Ríos. Y en alguna especialidad puntual, hemos resuelto problemáticas de pacientes, puntualmente de oncología, de pacientes de Bolivia y de Paraguay. Y no hay límites para esto, porque muchas veces uno escucha esto, digamos, Santa Fe debe haber prioridad para los santavecinos, como cuando se va a otros lugares, debe haber prioridad para la gente, el lugar. Al Asia se entiende igual, llegue una persona de Chaco, de Santiago o de Santa Fe, ¿no? La salud es un derecho universal, al que uno tiene que garantizar el acceso y la no discriminación, y tiene que ser equitativo para todos. Y hay otro derecho que uno debe garantizar, que es el de no abandono a la persona. El futuro del hospital, porque hablamos de toda la trayectoria, pero ¿a dónde apuntan? ¿Cuáles son los objetivos en línea general que tienen hoy nuestros 24 años? Decía, estas obras van a terminar de acompañar el crecimiento institucional y profesional de las distintas especialidades que hoy cuenta el hospital. El objetivo es no tener un techo para el crecimiento y para el desarrollo, y seguir sumando tecnología, experiencia, capacitación y pediatría de excelencia, como hoy ya la tiene el hospital. Pablo, gracias por venir a charlar con nosotros. Un rato cerca de esta actualidad y feliz cumpleaños. Gracias a ustedes. Hablábamos con el director del Hospital de Niños. ¿Nos vamos a ir a una pausa? Ya volvemos y cerramos el programa. ¡A la suerte hay que ayudarla! Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini6. Cada mañana, desde las nueve. Informados, con Mario y Karina. Informados, repasamos la agenda del día y lo que pasa al momento. Informados, lunes a viernes por Radio M y todas sus redes sociales. Sumate. Estamos cerrando, HDP, Mario, las últimas datos de la semana. Le preguntabas a Pablo Ayala cuánto cobran los autoridades de mesa. En los próximos días. No está la fecha, pero se supone o es la semana que está entrando o serán algunos días más, pero antes de las generales deben cobrar y van a cobrar seguramente. El martes vendría más a la provincia de Santa Fe. Se ve alguna descoordinación en la campaña, idas y vueltas y sobre todo achaques en redes sociales sobre desinteligencias del gobierno de esta semana es lo que marcó un poco la semana política en la provincia de Santa Fe. Gracias por su permanencia. Hasta la semana que viene. Gracias.